No importa que vivas con otra que te da dinero Si ya terminamos y ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero un bendito A volver conmigo Tu amor por dinero Es amor mal amado Y aquí te han comprado Ven tus campañeros Y que me importa saber que tienes Una y una esquina Si ya estás conmigo Si ya estás conmigo Si ya estás conmigo Y que me importa que vivas con otra que te da dinero Si ya terminamos Y ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero un bendito A volver conmigo A volver conmigo A volver conmigo A volver conmigo Y que me importa Y que me importa saber que tienes Una y una esquina Si ya estás conmigo De la maravilla De la maravilla De la maravilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!